¡Buenas noticias para La Paz! Una conexión, una avenida como la gente, sino también para que haya más seguridad, para que nuestros hermanos del transporte también puedan prestarnos un mejor servicio y finalmente para que nuestros barrios, nuestras zonas puedan progresar. Esta ruta se constituye en una alternativa vial pues es paralela a la autopista. Las obras que se hicieron acá, la nivelación y conformación de la plataforma, se hicieron muros de contención, se hicieron cordones de acera, se instaló un nuevo sistema de iluminación y por supuesto se asfaltó la vía Roberto Quiste. Muchísimas gracias Gilata, le comento que este sábado ha sido un día muy lindo para los vecinos de Villa Concepción en Achumán y pues se entregó la cancha de ceste sintético de esta zona. Escuchamos las palabras de Augusto Quiste, presidente de la Junta de Vecinos. En realidad muy orgulloso, muy orgulloso por vivir en esta zona tan lindo, tenemos una cancha sintético en la zona sur y que es, en mayoría decimos que es una ladera, pero nos sentimos bien orgullosos, bien orgullosos por todos los vecinos. Lo más bonito y lo más interesante es que a partir de enero los chicos de la zona van a poder jugar fútbol en la escuela municipal que se abrirá allí con el destacado deportista Antonio Mil. La guía paseña. Este lunes, 12 grupos le cantarán al niño Jesús en el macro distrito de Cotaúma. Ven a elegir al semifinalista que representará a este macro en el concurso municipal de Villancicos. Te esperamos en la Plaza Baroa desde las 6 de la tarde. Papá Noel debe llegar a los campamentos de los damnificados y la alcaldía le da una mano para recolectar juguetes. Si tú quieres aportar para que estos pequeños tengan una Navidad feliz, puedes hacer llegar tu donación al octavo piso del edificio técnico. Ante cualquier emergencia causada por las lluvias en tu casa o en tu barrio, comunícate con la línea gratuita 114. Te esperamos en lanuevalapaz.bo